En este video les voy a explicar cómo incluir hipervínculos, links, hiperenlaces en LibreOffice 5.7. Pues yo, primero que todo, tengo que decir lo siguiente. Que hice esta presentación para presentar mi ejemplo. Podemos tener links o hipervínculos internos dentro del mismo, de la misma presentación de Impress, o a un documento externo, o a Internet. Entonces veamos cómo establecerlo a un documento interno, mediante un ejemplo. Se refiere a lo siguiente. Información de países, de tres países para no computarnos. Colombia, Ecuador, Venezuela. En estas dos diapositivas, tengo información de Colombia. En las dos que siguen, información de Ecuador. Y las terceras son, información de Venezuela. De Venezuela. Yo lo que hice acá, fue lo siguiente. Incluí este texto, está con... Se agregó con esta fuente. Pond Word. Igual que estos de Pond Word. Aunque los límpicos que les voy a explicar, se pueden hacer para texto, y para imágenes, u otras formas. Entonces, veamos, acá es un Pond Word, Pond Word, Pond Word, Pond Word. Entonces, para efectos de presentación, utilizo esa letra. Después, agregué las diapositivas que ya les comenté, con una imagen, con texto. Y, bueno, así es el diseño que les presento. Y estos botones que van a servir para desplazamiento izquierdo, derecho, para ir a la primera diapositiva. Es decir, a la diapositiva principal y para salir. Entonces, hagamos, primero, la primera parte, que es, selecciono, en este caso, este objeto, que es Pond Word, que se denomina Colombia. Y, hago clic derecho, y, hago clic derecho, y, decir que, puedo hacer clic derecho, sobre, acá en este caso, sobre este objeto. Y, puedo seleccionar interacción. O, la otra forma, es, tengo seleccionada, acá la palabra Colombia, y, voy a formato, y, selecciono interacción. En el menú formato, selecciono interacción. Reduce el mismo efecto. Se va a mostrar un cuadro de diálogo, que es este. Y, es muy fácil, entendiendo. Indica, a qué documento, y, quiero ir. Generalmente, es que yo había hecho, algunos, experimentos, está organizando, mi presentación. Generalmente, está seleccionado, ninguna acción. Acción, al cruzar el ratón. Que está, está a disposición. Ir a la página anterior, que es decir, ir a la diapositiva anterior. Ir a la página siguiente, que quiere decir, ir a la diapositiva siguiente. Ir a la primera diapositiva. Ir a la última página o diapositiva. Ir a página o objeto específico. Ir al documento. Ir al documento, es abrir un documento externo. Puede ser de IMPRES, de FRIKER, RICAL, archivo PDF. Puedo reproducir un audio. Ejecutar un programa, ejecutar una macro. O salir de la presentación. O salir de la presentación. Ejecutar un programa, ejecutar un macro. Está lejos de la, de esta explicación. Está fuera del ámbito de esta explicación. Entonces, ahí nos vamos a tratarlo, porque es de programación. Salir de la presentación y la última. Entonces, yo voy a seleccionar, esta aquí. Ir a página u objeto. Y acá muestra cómo es, cómo está, cómo está la, organizado toda la presentación. Y ahora tengo que dirigirme, en el caso de Colombia, a la diapositiva 2. Diapositiva 1. Diapositiva 2. Selecciono acá. Y acá aparece ya seleccionar. Diapositiva 2. Y presiono aceptar. Selecciono el cuadro. Y sin mirar lo anterior, hago clic derecho y selecciono interacción en el menú contextual. Y debo seleccionar ir a página u objeto. Tengo que ir a una página específica, la página 4. Entonces, aquí estoy viéndola, la estructura que tiene la presentación. Y debo seleccionar diapositiva 4. Hago clic y abajo aparece el nombre, diapositiva 4. Selecciono aceptar. Finalmente, para iniciar algo, tengo que decir que se dirija a la diapositiva 6. Entonces, hago clic derecho, interacción y que vaya a la página. Y la página u objeto, y le digo que vaya a la página 6. Acá está la página 6. Pero, donde dice diapositiva está de inortal, no, no va a funcionar bien. Diapositiva 6, y acá aparece diapositiva 6. Presiono aceptar. Y ya está nuestra primera parte. ¿Qué hago si yo presiono? F5. La aplicación para reproducirla. Entonces, acá está la página principal que tenemos. Países, Colombia, Ecuador. Y, bueno, que la observen que, cuando me sitúo sobre, y son nombres, Colombia, Ecuador, Venezuela, se muestra una manita indicando que hay un link, un hiperlínculo. Y hago clic, por ejemplo, en Colombia. Es que se ubica en Colombia. Si hago clic en Ecuador, se sitúa en la primera hoja de ecuador. Si hago clic en Venezuela, se sitúa en la primera de Venezuela. Eso está funcionando en la primera parte de la presentación. Yo incluí estos cuatro, estas cuatro formas. Estas corresponden a esta flecha. Flecha dividida a la derecha. Y esta flecha dividida a la derecha, lo que hice fue que, esta, dice que se reflejara. Se quedara viendo para el otro lado. Y acá tengo este objeto, fue un, un marco. Marco, este que está acá. Este y este. Y la palabra inicio y la palabra salir. Eso es lo que tengo hasta ahora. Entonces voy a, voy a configurar estas flechas. Esta es para que se devuelva a la página anterior. En el formato. Y la interacción. En esa interacción, tiene que ir a la página anterior. Se adquiere decir que a la diapositiva anterior. Presiona aceptar. Esa tiene que ir a la página siguiente. A la diapositiva siguiente. A la, a la página siguiente. Presiona aceptar. Esa tiene que ir al inicio. Interacción. Ir a la primera diapositiva. Acá aparece la primera diapositiva. En ese caso coincide la primera diapositiva con la diapositiva anterior. Pero esa es en este caso no más. Esa tiene aceptar. Y este, que es interacción. Le digo que ir a la última página. Ya la había seleccionado. A la última. Tengo dos opciones. Y a la última página si tuviera. Hubiera una página final. Pero yo no la tengo. Entonces puede ser que salir de la presentación. Y presiono aceptar. Ya ha quedado. Entonces veamos como funciona hasta ahí. Selecciono Colombia. Y le digo que. Vaya a la página anterior. Que coincide con la primera página. Vaya a la siguiente. Y ahí coincide. Y lo coincide no se nos pasa a la diapositiva 2. Y si le digo. Inicio. Y a primera diapositiva. Y si le digo. Salir. A casa de la aplicación. Voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar. Todos estos. Todas estas formas. Me quedo faltando. Ahí están las cuatro seleccionadas. Debo. Copiar. Control. C. Y me dirijo. Las pego. Y todas las demás. Y todas las demás. Diapositivas. Ahí ya voy. Terminando. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a probar la estadía. 5. Y. Voy por ejemplo. A Ecuador. Va. Puedo dirigirme a la. Página siguiente. A la página anterior. A la página anterior. Aquí ya. Ya está funcionando. Este 5. Venezuela. Domino. Voy a la página anterior. A la página siguiente. A la página. A la primera página. A la última página. Y ahora hay algo que tener en cuenta. Por ejemplo. En esa primera. Diapositiva de Colombia. No tiene que existir este botón. De. Ir a la página anterior. Entonces. La muestro. Como si estuviera deshabilitada. Una. Elimina. Yo la elimino. Entonces ya no puedo ir a la página. Anterior. Sin nada. A la diapositiva siguiente. Acá sucede algo similar. No puedo. Dirigirme a la. Diapositiva siguiente. Porque la diapositiva siguiente. Ya no es Colombia. Acá. No puedo ir a la anterior. Porque la anterior. Es la diapositiva de Colombia. No puedo ir a la siguiente. Porque la diapositiva. Porque es la diapositiva de Venezuela. Y acá. No puedo ir a la anterior. Porque es la diapositiva de Ecuador. Y. No puedo ir a la siguiente. No puedo ir a la anterior. No puedo ir a la anterior. Acá sí puede tener las dos. Porque puede ir a la anterior. Y a la siguiente. Y en esta última. No puedo. No hay siguiente. En esta diapositiva. Cambié el color de la fuente. Para que se viera. Porque con color negro. Nos está bien. Entonces veamos. Cómo nos quedó la presentación. Presión. Cifra. Países. Colombia. Clic en. Colombia. No puedo ir a la página anterior. Sino a la siguiente. Ya está la otra parte. La explicación. Puedo ir a la anterior. Acá no puedo ir a la siguiente. Porque se acaba ya la explicación de Colombia. Colombia. Selecciono. Inicio. Selecciono. Ecuador. No puedo ir a la anterior. Porque la anterior. No es. De. Ecuador. La información. Voy a la diapositiva siguiente. Y. No puedo ir a la siguiente. Diapositiva. Porque es Venezuela. Puedo ir a la. Al inicio. Y ahí está. Ahora. Selecciono. Venezuela. Lo mismo. No puedo ir a la anterior. En este caso. O la primera. Esa es la primera. Diapositiva. Que explica Venezuela. Y es. Acá está. Sí. Una flecha. Para. Los dos empleos. Porque puedo ir a la. Diapositiva. Anterior. Y a la diapositiva. Siguiente. Y puedo ir a. Inicio. Puedo ir por ejemplo. A Ecuador. Y. Salir. Sale ya. De la presentación. Incluir. Esta forma. Que es un objeto. 3D. Cubo. Y voy a. Incluir. La interacción. El derecho. En el menú contextual. Selecciono. Interacción. En este caso. Voy a decirle. Que. Ir a un. Documento. Presiono. Examinado. Busco. La. La carpeta. En donde. Están. La acción. En caso. Documento. Selecciono. Es una. Partia. Por ejemplo. Este documento. De. De. Brank. Presiono. Aceptar. En el documento. Y presiono. Acá queda. Toda la ruta. Y todo el nombre. Del documento. Que va a abrir. Presiono. Aceptar. Y. Entonces. Presiono. A T5. Y ejecuto. La aplicación. Acá aparece. La manita. Indicando. Que hay un link. Algo clic. En el link. Y. Me va a demorar. Unos. Instantes. En abrir el documento. Se abre el documento. Y ya pueden. Ya pueden consultarlo. Y nos falta. La parte final. Que es. Como crear. Acá tenemos que utilizar. Esta opción. Insertar. Y que le das. O las ceclas. Control. Al. En Windows. Insertar. Hiperenlace. Acá. Entonces. En el menú. De la red. En el menú. O. Acá. La. Para herramientas. Estándal. Está. Insertar. Hiperenlace. Algo clic. Y. Debo. Escribirla. U. En la dirección. Por ejemplo. De lo único. Punto. Por ejemplo. Y el texto. Ingreso a Google. esto es internet pero también correo para correo electrónico documento 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 pues ya lo hicimos cuando demostré cómo podemos ingresar no podemos saber un link para un documento bueno entonces presionó aceptar va a ir al juego hago clic en el 5 o sea reproduzco esto y presiono, hago clic en el link y esta apariencia tiene google, podría hacer cualquier otra dirección me falta algo que es para sonido, clic derecho, hago clic en la interacción y acá está reproducir audio y tengo que buscar el audio entonces acá ustedes examinan primero buscan un audio y lo dejan en su carpeta después hace clic acá y presión aceptar por opción de tiempo no alcanzo a hacerlo pero funciona de manera similar y esa es la explicación que quería yo darles con respecto a los links los enlaces que permiten y nos permite desarrollar presentaciones muy interesantes espero que la explicación les sea útil muchas gracias y y Gracias.